vale, todo listo para hoy, hoy va a ser un gran día hoy es de esos días donde se me aloca un poco y como ya vieron en el título en el video de hoy decido adelantarme mi navidad con un regalo que la verdad ya tenía tiempo queriendo hacérmelo pero pues no me animaba ahorita que vean que pares van a saber por qué porque yo no soy tanto de esa línea pero siento que es justo y necesario y todos me lo dicen que hace falta algo así en mi colección y bla 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 así que ahorita vamos por un amigo que me va a acompañar creo que él también va a hacer algunas compras y pues miramos que sea un buen día listo ya estoy aquí con mi amiguito porque el dichoso pie pequeño ya se da sus lujos de no venir ¿verdad? ya se me molió no, me lo pela nada, no es cierto es que ese güey todavía sigue en la prepa sin ofender y pues ya ahorita ahorita ya nos dirigimos hacia Polanco bueno, ya estamos en Polanco ya porque acá es donde lo voy a ver y todo eso para que me dé mi regalito de navidad así es que ahorita ya nada más hay que esperarnos un poquito hacer tiempo ¿comemos? después bueno, va y ya nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 ¿Qué onda? 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 ¿Qué?